¡Acércate! El epicentro se localizó en la latitud 18.6 norte y la longitud 102.6 oeste, muy cerca de Chapala, estado de Michoacán de Ocampo en México, a unos 8 kilómetros al norte y noreste de Palo Alto y a unos 20 kilómetros al sureste de Aguililla. También fue perceptible el sismo a unos 84 kilómetros al noroeste de Ciudad de Lázaro Cárdenas y a unos 110 kilómetros al sureste de Uruapán y a unos 383 kilómetros al oeste-suroeste de la Ciudad de México. Hasta el momento, las autoridades del país no reportan daños materiales ni pérdidas humanas. Vuelvo y repito, un temblor de magnitud 4 con una profundidad de 90 kilómetros se registró hace solo unos minutos en el estado de Michoacán de Ocampo, Chapala, ciudad en México. Gracias por confiar en nosotros y Dios mediante nos encontraremos con nueva información. Gracias por ver el video.